En las distintas especialidades o especializaciones, para decir el término correcto, estamos ofreciendo cursos que son, si bien tienen una secuencia y un eje conductivo hacia la obtención del grado, del título de posgrado, esos títulos o esos cursos, mejor dicho, se pueden ir tomando en forma vocacional. Es normal que a alguien le interese hacer una actualización en ecofisiología de cultivos, entonces se toma las 60 horas del curso de ecofisiología de cultivos y descarta el resto. De repente alguien quiere aprovechar la presencia del doctor Madoni, que viene de la UDA, a dar su curso sobre dinámica de agua y sus efectos sobre los cultivos, toma solamente el curso del doctor Madoni, habrá quien esté interesado en la parte de protección de cultivos, entonces toma los cursos del ingeniero Masaro y del doctor Metzler, y entonces así modularmente va trabajando las distintas carreras. Así como pasa en la producción de cultivos extensivos, pasa en la alimentación animal, de repente la formulación de raciones puede ser un elemento que le interesa particularmente a algún colega, se acerca a tomar ese curso, alguien está interesado de repente en la parte económica, en los aspectos administrativos y económicos de la alimentación de bovinos, puede tomar el último módulo con el cual los que han venido cursando la especialización lo cierran, y aquellos que les interesa particularmente la parte administrativa y económica toman solo eso. De hecho hemos tenido profesionales de otras áreas, digamos, profesionales que no son de las ciencias agropecuarias, sino profesionales, ni de las veterinarias, sino profesionales de las ciencias económicas, que han venido a tomar cursos de la parte de gestión y de la alimentación de bovinos. Eso por supuesto enriquece, digamos, tanto al que viene de afuera como al que está dentro de la profesión, porque es una mirada distinta, y nos gusta tenerlos porque, digamos, enriquece el intercambio que se puede hacer. La idea es brindarle al profesional la posibilidad de capacitarse ofreciéndole flexibilidad. Flexibilidad en cuanto a tiempos, flexibilidad inclusive hasta a nivel de los pagos, digamos. De repente, digamos, los vencimientos van ocurriendo y quizá alguien no disponga el efectivo en el momento para hacer las inscripciones. Tenemos formas de acordar una financiación de tal modo de que, no sea por una cuestión económica que alguien no pueda hacerlo, estamos con posibilidades de ofrecerle el curso y después arreglamos la parte financiera posterior. www.agro.unc.edu.ar Allí van a encontrar la página de la facultad. Van a encontrar un rincóncito de la escuela para graduados con todos los elementos de contacto, teléfono, e-mail, nuestra fanpage que también estamos empezando a incorporar en este momento. Tenemos un canal en YouTube, que si ustedes buscan escuela para graduados en YouTube, Córdoba va a aparecer todos los videos que hemos estado grabando, cuestión de que puedan hacer un paneo de lo que hemos estado conversando en los últimos seis o siete meses. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!